El Aper Diagonal, situado en el barrio de Pedralbes de Barcelona, ofrece un alojamiento moderno con conexión wifi gratuita y gimnasio a solo un kilómetro del Camp Nou. Todas las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana. Todas cuentan con baño privado, incluyen secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel tiene un restaurante que sirve comida de temporada, y se pueden encontrar más restaurantes y tiendas en la avenida Diagonal, a solo 600 metros, y en el centro comercial Illa Diagonal. El establecimiento ofrece una recepción abierta las 24 horas y servicio de alquiler de coches. La Pedrera está a 3,3 kilómetros del Aper Diagonal, mientras que el Tividabo se encuentra a 3,4 kilómetros. El aeropuerto de El Prat es el más cercano, a 11 kilómetros del Aper Diagonal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.